qué hay que hacer para ser influencer funcionará ver lo que está en tendencias y hacerlo o habrá que apoyar causas como el reciclaje hacer ejercicio tal vez supongo que es el positivo ayuda espero que tengan un excelente día voy un puto talingo creo que solo tengo que divertirme la creatividad fluye solo